El Concello de Urense cerró al tráfico desde esta mañana un tramo de la calle Sánchez de Arteaga de unos 150 metros de longitud, comprendido entre la confluencia con la calle Río Arnoia y la calle Irmán Casas, después de que se detectara un riesgo de desprendimiento en un talud, titularidad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ubicado en las proximidades. En prevención de posibles riesgos, el Concello interrumpió también la ejecución de las obras de extensión de una nueva capa de aglomerado, que estaba realizando en esta calle, que se reanudarán una vez que se acometan las medidas de reforzamiento del talud que resultan precisas.